En 5 menús, los chiquitos, pero estos grandes Mira, una hora, difícil de creer, pero no Una hora de trabajo, mira De 3 y media a 4 y media Este es grandote, el primer tatuaje de mi amigo Ahí está, no, el nombre de su bebé Ni un minuto determinado ¿Es verdad que usted veía los videos y no creía eso? Que ni un minuto determinado yo estoy haciendo el video Y no hay ni hinchazón, ni sangrado Ni la persona está quejándose de dolor Mira que bonito, Aitana Aitana, con la fecha y el piecito Una hora de trabajo, mis amigos Aquí no hago sufrir a la gente sin necesidad Y el que sabe lo que hace, lo hace rápido ¿No es? ¿Qué opinan ustedes, tu primer tatuaje? Está bonito y rápido ¿Le dolió mucho o no? ¿Qué tal mi anestesia? ¿Funciona o no? ¿Verdad? ¿Funciona? Bueno, ya escucharon, testimonio del cliente Comparten el video Peace Es verdad A lo que voy poniendo más